Ey, hey, hey, hey Ey, hey, hey Hay tanto de mijo que se cale En el rega tanto me cuero en perre toda la chale La mía hace raba el show si sale Quieren ser yo, pero no le sale En casa de campo de yuki en México ando bélico Y bajo del chico metico Quépate encima, ponme la esquima Bajen la luz y cierren la cortina Que no quiero video, estoy junto de la foto Estoy junto de todo el mundo, menos de ese toto, de ese toto Eh, menos de ese toto, de ese toto Eh, ey, botella de champaña Yo la descorché, me puse bellaco Cuando la escuché, decime papi Dentro de la Porsche, fuck mami Holy, botella de champaña Yo la descorché, me puse bellaco Cuando la escuché, decime papi Dentro de la Porsche, fuck mami Holy, hey, hey Quiero que Quiero que Hey, 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 hey Quiero que Quiero que En casa de campo de yuki en México ando bélico Y bajo del chico metico Tres potas encima, ponme la esquima Bajen la luz y cierren la cortina Que no quiero video, estoy harto de la foto Estoy harto de todo el mundo, menos de ese toto, de ese toto Eh, menos de ese toto, de ese toto Eh, ey, botella de champaña Yo la descorché, me puse bellaco Cuando la escuche, botella de champaña Yo la descorché, me puse bellaco Cuando la escuche, botella de champaña Yo la descorché, me puse bellaco Cuando la escuche, decime papi Dentro de la Porsche, fuck mami Holy Botella de champaña, yo la descorché Me puse bellaco cuando la escuché Decirme papi en toda la Porsche La IP tiene marido y no me dijo na' Tranquila eso nena Lo siento por ella y por ahí viene ma' Por ahí viene ma' La IP tiene marido y no me dijo na' Tranquila eso nena Chave bebecito y por ahí viene ma' Por ahí viene ma' Chave bebecito y por ahí viene ma'